Cerca de las 7 de la mañana se presentó la desgracia. Se presume que producto del exceso de velocidad del motociclista. Él habría impactado al vehículo Mitsubishi Montero color negro por la parte de atrás. Posteriormente perdió el control y colisionó con un segundo carro color blanco que transitaba en el otro carril. En la escena se presentaron unidades de la Cruz Roa costarricense, pero no había nada que hacer por el motociclista, quien sufrió golpes importantes en el tórax. Según las indagaciones de la Policía de Tránsito, el motociclista no contaba con licencia de conducir. Bueno, nos encontramos acá en el sector de la carretera que viene de barrio San Francisco de Asís hacia el Colegio Técnico Profesional, donde se da la lamentable noticia de una persona fallecida. Esto es una motocicleta que colisiona con dos vehículos, al parecer exceso de velocidad por parte del motociclista, donde colisiona uno de ellos e impacta al otro que viene circulando en su carril de forma habitual. Trata de ver cómo se lo esquiva, pero se da la lamentable noticia de que el mismo que ha fallecido acá en el sitio. La vía se mantuvo con paso regulado durante varias horas, mientras agentes judiciales realizaban el levantamiento del cuerpo.